¿Qué es la capacidad de delirio que tienen todos ustedes? ¿Qué es la capacidad de delirio que tienen todos ustedes? ¿Cuáles son aquellos que debemos incorporar en la ley, que debe dictar la política grande? ¿Cuáles son los que le tenemos que dejar a la realización que no tiene la necesidad de la ley y que le permite a quien tiene la obligación de aplicar, moverse con mucha más facilidad a traer el escrito por la resolución, aclaratorios, aclaratorios o de acciones prácticas para lograr que este imprescindible delirio, tenga el texto más claro posible? Lo que le pedimos a la ley es que contenga todo a suyo, que fije la política y que no estamos dispuestos a avanzar, a menos que se vuelva a ir conmigo en la legislatura de la ciudad. Y esto es una gran parte de lo que tiene contenido de este proyecto de los diputados que viven a la norma y que tienen estado de la norma. Muchas gracias. 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 Gracias.